¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y en el día de hoy os traigo los mejores crafteos por parte de la comunidad. Así que vamos al lío, pero antes os voy a presentar dos páginas que os van a venir muy bien en cuanto a crafteos. La primera, para poner virtualmente los stickers en el arma y que veas cómo queda y luego ya lo pones tú en el juego. Así no gastas dinero. Se llama csinnsped.com, os dejo el enlace en la descripción y básicamente como veis están todas las armas del juego y también por supuesto todos los stickers y tú aquí manualmente lo vas poniendo para ver cómo queda. Está en fase beta, le faltan a la página algunas cosas como por ejemplo girar los stickers, pero irán actualizándola poco a poco. Y la segunda página es para formar palabras. Por ejemplo, chicos y chicas, Black, ¿vale? Pues genera la palabra en base a los stickers que hay en el juego. Black, la Osaka del sticker de Blade, la C de Complexity y la K de Katowise 2014. Creams, como veis aquí, vais bajando y puedo utilizar la C y la K de otras pegatinas. Por ejemplo, COI. Ahora que COI está ahí dándole muchísima caña, pues tenemos ese sticker de COI. Así sabéis, chicos y chicas, que, bueno, y no gastáis mucho dinero y no tenéis que braderos de cabeza, ¿no? Podéis formar la palabra que queráis gracias a esta aplicación. Y una última cosa que quería deciros es que, chicos y chicas, se ha descubierto que si pones un sticker glitter, ¿qué significa? Con el brilli brilli, ¿no? Debajo y encima pones una foil, queda así, chicos y chicas. También con las holográficas funciona. Es una absoluta maravilla. Se ve increíble. La mezcla de holográfico con glitter es una auténtica barbaridad. Así que os invito a probarlo porque, como veis, queda increíble. Os presento Skins Monkey, vuestra página de confianza para tradear skins. Para utilizarla tendréis que registraros y poner vuestro trade link. A partir de ahí, la página envía los intercambios instantáneos ya que cuenta con un inventario increíble de skins y también con su port 24-7 por si tenéis cualquier duda. Si utilizas mi link que está en la descripción, podréis reclamar 5 dólares utilizando el código BLACK. A partir de ahí, solo tendréis que hacer tradeas para reclamar el dinero. Y dos, tendréis un 5% extra en vuestro depósito que se añade al porcentaje que os da la página. Así que, ¿a qué esperáis para probar Skins Monkey? Y también, además, se pueden mezclar pegatinas doradas con las foils. Por lo tanto, la actualización es una maravilla porque te permite hacer muchas cosas que antes eran imposibles. Y ahora sí que sí, ¡vamos a los crafteos, chicos y chicas! Y tengo que enseñaros el primero, que es una absoluta maravilla. Que es una puta pokeball. ¡Este crafteo lo voy a hacer 100%! Le ha preguntado, ¿cómo lo has hecho? Y ha dicho lo siguiente. Con la pegatina de Wildlander Foyle Katowice 2019, la de Fallen de Krakow 2017, dos de Cloud9, que son las que están abajo, y por último, chicos y chicas, cualquiera del Clutch Napoja, que en este caso ha elegido la de Kyoshima. Es una absoluta maravilla. Es mi crafteo favorito en lo que va de semana. ¿Vale? También tenemos este crafteo. Fijaros en el cargador, chicos y chicas. ¡Qué absoluta maravilla! Lo que digo, esta serie me encanta. Si queréis que haga yo los crafteos personalmente, para que veáis cómo se hacen, decídmelo en los comentarios. Yo primero, o la idea que tenía de la serie, es enseñaros los que más me gustan, pero también los podría crear yo. Continuamos, chicos y chicas, con cuatro vídeos de OVNI sobre crafteos, que me parece una maravilla. Este de Navi, muy barato, un skin torque que también está a muy buen precio, y fijaros lo bien que quedan esos stickers de Navi. Y luego tenemos este AK, si no me equivoco, Slade, con las pegatinas del principio, que son una absoluta maravilla, y también son muy baratas. Ambos crafteos cuestan menos de 5 dólares. Luego tenemos esta FlickFlock, que esta se ha puesto muchísimo de moda, y es una maravilla. Parece que los pajaritos esos rojos están dentro de la skin, no parece que sean stickers. Y por último, chicos y chicas, una AK Jaguar, en este caso con la pegatina de furia, como si se estuvieran enfrentando entre ellos. Muy, muy top. Y bueno, la semana pasada os enseñé esa Case Hardenet con la pegatina de diamantitos, pero es que fijaros cómo queda el AK Cartel. Es una absoluta barbaridad. Es que parece que tengas una Blue Gem, entre muchísimas comillas, evidentemente, con el AK Cartel. Continuamos, chicos y chicas, con un crafteo algo caro, esa AK-47 Jet Set, que ¡guau! Fijaros en la pegatina de Dreamhack, en la pegatina de Navi, en la de Virtus Pro, en la de Simple. Es un AK que, como veis, tiene muchos exicas, pero es que es así. Y luego tú le puedes implementar otros para que quede mucho más bonita, pero repito, este AK es bastante cara. Y esta de CEU, chicos y chicas, me encanta, me flipa. De hecho, estoy grabando esto el jueves, antes del partido contra Fanatic. Ojalá pase eso. Espero no haberla bufado ahora mismo, pero ojalá, tío, nos clasifiquemos a la fase Challenger. Sería una maravilla. Luego, esta me ha encantado. Está hecha con las pegatinas de Titan de Katowice 14, pero evidentemente la podéis hacer con cualquier pegatina. Porque si os fijáis, la pegatina del medio está algo rascada. Y si ponéis ese sticker, parece que lo está haciendo él. Por lo tanto, lo podéis poner con cualquier pegatina. Seguro que hay muchos de vosotros que tenéis skins con stickers antiguos que estaban raspados, porque los comprasteis así. Y yo creo que esta es una buena forma de implementarlo y que quede gracioso. Luego tenemos este AK, que repito, lo podéis utilizar con cualquiera, que pone FAB. Ya sabéis lo que significa. Seguramente que sois un oficio sillos. Y por último, chicos y chicas, con esto acabo. Bueno, no, no acabamos, que me faltan más. Me he colado aquí. Tenemos SM41S Black Lotus con las pegatinas de las arañas, que queda muy bien, porque a ser una flor, una araña, se implementa súper, súper guay. Y ahora sí que sí, por último, vamos a las tres crafteos. Tenemos el del cohete, que esto me parece una brutalidad, chicos y chicas. Hecho con dos pegatinas de Complexity, tenemos la de Copenhagen Flames dada la vuelta y la de Heroic. Con las pegatinas holográficas queda mucho mejor, así que darle una oportunidad y además es barato. Luego tenemos, como hemos visto el de la Black Lotus, también el de este MP9, Ross Iron, con cinco Gold Webs. Pues desconozco el precio de este sticker, al ser de la operación, creo que es algo caro, pero la verdad es que se implementa muy, muy guay. Y esta Mac también me ha flipado, chicos y chicas, con el oso y la ardilla, creo que es apuntando a la gallina que está sufriendo bastante. Y con esto, me despido por el vídeo del día de hoy, como siempre, espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like, no olvidéis suscribiros, ni os olvidéis decirme cuál ha sido vuestro crafteo favorito. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, 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 chao. Gracias.